¡Sí! Vamos a la pista, el número del tema de canal especial para toda la banda sonidera Se llama el regreso de la cumbia Cholula El regreso de la cumbia Cholula Este grupo cumbayas y señores acá Que retumbe bien perrón Que retumbe bien perrón acá Toda la bandera chometora, pegadora Toda la bandera chometora, pegadora ¡Chamba! ¡Que vaya el Pachito Vázquez! ¡El regañado! ¡Puro pinche regañado, venga! ¡Puro regañado! ¡Puro regañado! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Juanistro Live! ¡Los que no andan pensando, vamos a la pista, jóvenes! ¡Ajá! ¡Chamba! ¡Ey! ¡Para el imparable chino! ¡Su canal! ¡Emparable! ¡Sonido Maliki, mi compadre! ¡Esta noche! ¡Los querrís! ¡Andale! ¡El califa! ¡Ajá! ¡Hoy en el famoso Finnegan! ¡Eh, creyense! ¡Esta noche! ¡Llegaron los cabros! ¡Juanito Live! ¡El último oscachondote! ¡Toni la cámara, chambera! ¡Chamba José Pro! ¡Grabando los eventos! ¡Dia Dio, venga! ¡Ajá! ¡Viste Pancho Martínez! ¡Que venga el saludo bien, perro! ¡De la hora que salimos! ¡Alej que llegamos! ¡La Matita Mugre representado! ¡Priota la Mata 5 de Mayo! ¡Toda la Matita! ¡Pongre! 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 ¡Azberaldilla, Florín! ¡Seba, Bellitano, Chopa! ¡Vive Chalazza, Guabo! ¡Vicho, Fijores! ¡Yay! ¡Yay! ¡Vecinos, Gemedos, Grifo! ¡Este calceto, Escoye, Pugni! ¡Barrio Muroso! ¡No hay que un barrio! ¡Sanelcidio, Bolotepe! ¡San Juan Filicón! ¡Apisco de las Bellas, Juárez, Xoche, Guerrero, Oaxaca, Grombo, Inglaterra! ¡La Maldita! ¡La Maldita Mugre! ¡Con un chapazo bien perrón! ¡Cherma! ¡Ajá! ¡Porque ya venimos y llegamos! ¡Y no nos vamos! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Si quieren pedos, aquí estamos! ¡Llegó la Maldita Mugre! ¡Toda la Maldita! ¡Toda la Maldita! ¡Pugre, Pugre, Pugre, Pugre! ¡Representamos! ¡La Familia Mexicana! ¡San Felipe, Sonacayuca! ¡Eri, Güero, Roy, Travieso! ¡Yudy, Lárez, Pugre! ¡Gasper, Violín, Cholo, Jory! ¡Y Majuqui! ¡Y no de mandosa! ¡Vayruero, Chambacito! ¡Santana, Leico, Barrio! ¡La Maldita Mugre! ¡Con un chapazo perrón! ¡Chamba! ¡Otro cachito, otro cachito! ¡Dice! ¡Dónde la Maldita, Chaladora, Bailadora! ¡Esta noche lo va a Chambas! ¡El sonido que retumba perrón! ¡Bájole! ¡O que usted no lo crea! ¡Chamba! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Pensaron que no iba a salir! ¡Ya se la esperaron que ya estamos aquí! ¡Toma la Maldita 27 de los malditas Mugre! ¡Como siempre! ¡Toma la Mugre! ¡Mugre! ¡Mugre! ¡Mugre y más Mugre! ¡Van a ser! ¡Seba, Jeménez, Grifo, Negroto y Barrio! ¡Santa Lucía, San Félix! ¡Solana, Ayuque! ¡Sanisero, LPP! ¡Chamba, Chamba, Chamba! ¡Oh! ¡Siempre Chamba, oh! ¡Siempre Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Siempre Chamba, oh! ¡Qué bonita rona! ¡Qué bonitos temas! ¡Para la Mbuster, chamba, toro, baiatron! ¡Para la Mbuster, chamba, toro, baiatron! ¡Pabai! ¡Siempre, sin que Siempre! ¡Pabai! ¡Corre tu metora, la Maldita Mugre! ¡Pabai! ¡Oye, en su barrio! ¡Postran kplex! ¡Pleck, un barrio! El famoso Finnegan Sonido Maliki, mi compadre Pura marraniza Pura marranazo fino El que sabe, sabe Y el que no No, no Ah, chico Y échale el sabor Dice Pancho Martínez Para el imparable chino Canal Imparable silencio Que bonita rola Que rifa Que bonito tema Chono José Pro Donnie La Cámara Chambera Grabando el evento Ándale a grabar Sí, señor Sí, sí, sí Suenan los tambores La Cumbia Cholula Esto se va Para discos Para discos Ringo sonido de barrumba Y eso presente el video La gente de Atlixco Puebla ¡El lérico de Yesi! ¡Ajá! ¡Venga, querré tú! ¡Venga, querré tú! ¡Venga, querré tú! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Que venga el saludo bien cerrado! ¡Con saludazo! ¡Para que me canto triste! ¡Hasta el cielo! ¡De patas tus carnales! ¡La famosa prima, la platita de Ruiz! ¡Maldito malo! ¡La maldita mundre, 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 mundre! ¡Todo Santa Lucía! ¡Siempre con el machaba! ¡Con un chapazo bien ferrado! ¡Cascala México! ¡Chamba! ¡Ajá! ¡Codice, codice, codice! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia, 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 cumbia! ¡Chamba! ¡Báilale! ¡Y este saludo se va! Hasta Los Ángeles, California Ajá Vamos Bien el sonido de barrumba La leyenda de los éxitos La gente de Baltimore Allá nos verá un próximo viernes La gente de Maryland Chamba Ajá Como dice, como dice, como dice Esta es la cumbia Cholula Venga la cumbia Cholula Juanito Live Échale el sabor La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón Chamba 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 Bueno, pasamos así que ahora estamos en el nombre del tema hoy en este programa Vamos a continuar Por ahí nomás Chamba 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 de la rumba